Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde El fiel Pastor Coro celestes Que anuncian Salud Gracias Gracias y glorias En gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ved que bello Resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz 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 Noche de paz